La elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto es un factor clave para la instalación de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Sin haber elegido una fiscalía independiente, será imposible contar con el mecanismo internacional en la lucha contra la corrupción. Evidentemente el acuerdo que se firmó entre la ONU y la Presidencia de la República establece dentro de uno de sus acuerdos principalmente que se debe de mejorar la capacidad del Ministerio Público y brindarle las herramientas necesarias a la comisión que se instale para poder hacer la persecución de los delitos. En ese sentido, si no se hace la elección del fiscal y la misma no es con los criterios y los estándares interamericanos, pues entonces hay una probabilidad de que la Comisión Interamericana no se quiera instalar porque no tenemos un Ministerio Público totalmente robustecido que pueda ayudar a la persecución de la corrupción. Además de un nuevo Ministerio Público, Honduras requiere de la derogación de artículos para reunir con las condiciones para el establecimiento de la Sisi que no se ha podido lograr. Entre ellas está la abrogación del Decreto 116, está el fortalecimiento del delito de las penas para el delito de lavado de activos. En consecuencia, la conclusión es bien clara, en el Congreso Nacional estamos en mora. Pero desde el gobierno aseguran que se evitará que el nuevo fiscal sea impuesto como sucedió con el actual, cuando se votó el trabajo de la Junta Proponente, incluyendo a una persona que ni siquiera estaba en el listado. Lo que se dio en la última elección del actual fiscal, que fue impuesto, ni siquiera en el listado de lo que la Junta Proponente había decidido, estaba incluido. Y sin embargo, se impuso como fuera. Claro, en aquel tiempo se comprende porque lo que había era una narcodictadura e imponía lo que a sus intereses correspondía. La Junta Proponente tendrá la tarea de elegir a las personas más idóneas en base a meritocracia. Solo así Honduras podrá reducir los índices de corrupción e impunidad que imperan. Con las imágenes de Denis Alvarado y la edición de Williams Padilla, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.